Alfa de T igual, ¿eh? La derivada. No es cambiando el signo, ¿no? Es así. Hay un 4 por ahí. ¿Y ahora cómo era la fórmula? El primer punto era el peso cero del primero y el otro era de la derivada. Ya, dámelo todo, ¿por qué? Dice... Para T igual a cero. ¿Qué te doy a ser el mejor? ¿Vale? Te doy a ser el mejor pez, pues ¿no? Ahora déjame ver. Alfa de T sub cero más Lambda por alfa prima de T sub cero Las paramétricas Alfa de T sub cero Y beta de T sub cero Más lambda por beta prima de T sub cero Me lo piden en T igual a cero, ¿no? Sí Uy Sujeto Yo Sintasma normal super S de fuerte Siempre lo practico Blah, 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 blah Sintasma verbal predicado verbal El núcleo de este sintasma verbal es Practico Venga, empieza a preguntar al verbo ¿Qué practico? S de fuerte S de fuerte S de fuerte Sintasma normal Complemento bien Reporte limpio y S de terapia ¿Cuándo lo practico? Siempre Complemento circunstancial de tiempo Y este sintasma Al verbo Este loco ¿Qué es? ¿Qué habéis puesto el loco? Complemento bien Determinante Marcelo Pedro ¿Qué es loco? No, no Pues anda que no lo dejéis aquí bien, claro Ah, no Oh, anda Este loco ¿Cómo? Con mucha maestría Complemento circunstancial de modo Es un sintasma preposicional Donde la preposición es con Pues se me puede imprimir alguna preposición ¿No? ¿Cuá? ¿Qué es lo que termina? Pues la tiene tú, te la saco ¿Y? Yo desde aquí la tengo, lo que pasa es que no No tengo que ir ¿De qué? ¿Con qué? Con bebés circunstancial de instrumento ¿Cómo se calcula con la calculadora? ¿Con qué? ¿Con más? ¿Vale? Eh... El 4 Ayerana se la pone la cara Con agua fría Con gusto del trato Ayerana Ayerana se la pone la cara Ayerana se la pone la cara Ayerana se la pone la cara Para la base Todo esto lo vamos a poner ¿Quién? Se la pone Ayerana se la pone la cara 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 Con respecto de circunstancias de tiempo, sus sintomas de diálogo. ¿Qué es el A? La. ¿La podemos sustituir con los LAS? Sí, claro. ¿Ves? Si es LAS, ¿ese LAS sería complemento directo? Sintasma nominante. Determinante y núcleo. ¿Con qué es el A? ¿Con qué es el A? Ahí está. Es un sintasma precoz. Con su pre. Ahí lo encuentro. ¿Por qué? ¿Se lo agarró? ¿Por qué el calor? Especialmente, complemento circunstancial de tiempo. Exacto. Esta es la preposición. Este es el núcleo. Este es el adyacente. Pues no viene aquí, Guilla. ¿Qué no? Acordaros. Reposición. No. Más determinante. Claro, una forma tiene que ver. Las son fáciles, ¿no? Las estás haciendo bien, Lucia. Sí, pero no hay. Creo que lo pongo de causa es lo que hay, pero ya tenemos en el camino. Es que hay que ponernos, hoy es de causa. A mí eso es una novena, no hay que ser de causa. Porque estamos acostumbrados a que eso no sale de tiempo, de lugar, de cantidad, pero también hay de modo, pero también hay de causa y también hay de instrumentos. En el libro viene, yo lo doy, porque si os cae una frase con un complemento de instrumento, y no la abordad, os vais a acabar, porque no es una pasión. No entiendo bien el enunciado de esta pregunta. De aquí, el 6 del apartado 12. ¿Cuánto te quedan por hacer? Alguna más y en conjunto una. Ayer el jurado eligió finalista a tu hermana por su hermosa voz. ¿Se refiere a que de los tres temas…? Elige tres temas. Sí. Y aquí sería 20 mínimo, x mayor o igual que 20, los tres tienen que ser mayor o igual que 20, y la suma menor que 80. Si o no. Entonces sería entre los tres, le faltan los 80 puntos. Y después el otro sería el mismo, pero con 15 y 30. Vale. ¿Quién? Es verdad que está raro, eh. Determinante y inútil. Vamos a ver. Venga, es un hiperbólico. Venga, es un hiperbólico. Venga, me sirve cosas. Sería. Es verdad que está raro. Es verdad que está raro. Qué dijo. Qué eligió. ¿A quién? La eligió? El listo. La eligió. El listo. Ayer el jurado eligió finalista. Cero. A las niñas, a tus hermanos. no, estoy haciendo es un predicativo no puede ser el que? el predicativo está digamos que diciéndonos algo de complemento de la otra ¿a quién? ¿qué elige o finalista? 1-0 ¿qué? esto coseno y seno claro, el coseno sería ¿qué? ¿qué? la religión finalista entonces ah, vale, porque ha dicho ya el seno de 0 y el 0-4 seno de 0-0 o seno de 0-1 por 4-4 ah, bueno, es que esto sería alfa y esto beta ¿no? claro ¿qué? ¿qué? Gracias.